Mirá, una perlita de cierre de listas. Venimos hablando que el malagueño tuvieron que tirar la moneda para elegir los candidatos. En Sal, si puedes, ayer conocimos que pusieron a una persona que había muerto en la lista. Había pasecido. En San Marcos Sud... ¿Qué pasó en San Marcos Sud? Tuvieron que sacar papelitos para elegir los candidatos. Vamos a comunicarnos con Néstor Cassini, integrante del PRO de San Marcos Sud. Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Silvina, buenos días a todos. Sí, sí, bueno, les comento un poco la situación que ocurrió acá en San Marcos Sud. Es muy parecido a lo que pasó, por ejemplo, en los otros lugares que mencionaron, por lo insólito que fue, ¿no? Esto fue hace unas semanas atrás, obviamente, cuando se empezó a armar el grupo para formar una lista. Y habíamos una serie de precandidatos, entre los cuales el único que se hizo visible fui yo, por una decisión personal de los demás no se quería mostrar. A lo cual decidimos ir a una encuesta para que resuelva el candidato, como se hizo en el resto de la provincia, en el resto de las localidades. ¿Qué pasó? Que después, bueno, por una serie de inconvenientes, porque hubo un tema de que largué la publicidad yo, la publicidad normal, ¿no? Que se larga como precandidato y algunos consideraron que eso era jugar con ventaja y decidieron hacer una votación popular, como comúnmente se conoce, como era en la antigua Grecia, como la democracia directa. Y se votó así, con papelitos, por teléfono, por WhatsApp, algo totalmente descabezado, en lo cual yo no participé. Y terminé, no tampoco formando parte de la lista, nada, porque estaba en desacuerdo con ese método, porque no es un método seguro, obviamente. No es un método fiable, porque acá teníamos dos objetivos. Uno, que era, obviamente, ayudar al candidato nuestro que va a ser la gobernación, que en este caso es juez. Y otro, era poder ganarle el oficialismo en nuestra localidad. Lo cual, al ser el prior mandato y tiene que renovar, es muy difícil eso. Entonces tenemos que llevarlo a personas que más mide. Sí, pero al hacerlo de esta forma no tenemos ningún dato certero, nada. Y es algo, un método, la verdad, que parece sacado de una película de comedia, a veces también, lo que pasó acá en San Marcos. Ahora, Néstor, uno escucha tu relato y se pone a pensar y dice, ¿no nos eligen a los candidatos por la afinidad que tienen con la gente, por la labor política, por aquel que recorre más los barrios de la gente necesitada? O sea, ¿no se elige por eso los candidatos? Claro, es que así debería haber sido. Por eso nosotros, de un primer momento, planteamos la encuesta para que el pueblo la elija al candidato, en este caso, entre los precandidatos que había con la encuesta. Ahí nada más sabemos la aceptación que va a tener cada persona en el pueblo, en este caso, en el caso de una ciudad, en todos los barrios y demás. Pero no, no, se eligió este método que, la verdad, no aporta ningún dato acertado, tampoco. Néstor, la verdad que me parece que la cosa viene de arriba hacia abajo. Esta es mi lectura, ¿no? Por supuesto. Si el cierre de listas de Junto por el Cambio en Córdoba fue sumamente conflictiva, no se sabía quién iba a acompañar a Luis Juez. Después, Marcos Carazzo iba a ser primer candidato a legislador y luego renunció el día siguiente del cierre de la lista de ser primer candidato a legislador. Si Pedro de la Rosa, de Marcos Juárez, iba a ser el primer candidato a legislador y renunció ese mismo cierre de listas, esto se fue replicando en un montón de localidades, incluida la tuya, en San Marcosud. Sí, sí, acá en este caso también tuvimos que resolverlo en último momento, porque obviamente después de todo esto se trató de retomar el diálogo, ¿no?, para tratar de solucionar esta situación acá en mi pueblo. Y lo terminamos resolviendo en Córdoba, en ese cierre de lista también que hubo, que fue el jueves, viernes y sábado, nosotros los pueblos que estábamos en conflicto, como en el caso del mío, íbamos los jueves y lo terminamos resolviendo a Sába con los apoderados provinciales. Que obviamente en un primer momento no se iba a aprobar de ninguno de los apoderados esta lista que se había presentado del radicalismo y el poesismo, porque obviamente no estaba hecho con un dato certero, y fue una lista armada así, de esa forma. O sea, ninguno de los apoderados provinciales lo aprobaba a esto, fui yo el que terminó cediendo y dándoles el lugar y dándoles la oportunidad que pudieran competir, pero sin el apoyo institucional del PRO en la localidad. O sea, sería solamente una lista integrada por radicales y poesistas. Claro. Néstor, ¿y ustedes qué creen? ¿Cómo va a repercutir esto en la gente a la hora de votar? Digamos, esta falta de definición en armar la lista, esta poca identificación con la gente. ¿Cómo crees que les va a repercutir a la hora de las elecciones? Sí, sí, eso veremos. Por eso yo lo que he comentado también es que justamente se deja, yo cedo el lugar y cedemos desde el PRO también para que puedan competir, para ver también el resultado, porque eso aseguraba que les iba a ir muy bien con eso, con ese método que usaron, de votar con papelitos y demás. Entonces, bueno, o sea que dicen que les va a ir muy bien, que tengan la oportunidad de competir y les damos la oportunidad para poder ver también el desempeño que tengan después en las elecciones. Nosotros ya nos obtenemos, obviamente, de participar en la elección local en este caso. Néstor Cassini, actual concejal del PRO en San Marcos Sud. Te agradecemos mucho este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.